Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico. Mi nombre es Jenny, le hablo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bueno jardineros, para todos los suscriptores nuevos, quiero decirles que mi jardín es de clima caliente y todo lo que yo hablo de mis plantas es relacionado a temperaturas muy cálidas. O sea que en mi jardín van a haber plantas guerreras, plantas que aguanten sequía, plantas que aguanten sol, plantas que aguanten mucho calor, porque yo vivo en un clima muy cálido. Aquí no puedo tener todo tipo de plantas como las petunias, los novios, las violetas africanas, en fin, yo no puedo tener muchísimas plantas porque no pertenecen a este clima. En otra ocasión ya lo intenté tenerlas de hace mucho dinero, pero fue en vano, todas mis plantas murieron, porque no las puedo tener. Yo le dijera a usted una cantidad de nombre de plantas de clima frío que compré, pero jardineros, no las puedo tener en mi jardín. Así que aquí van a encontrar plantas de mucho calor y de muchísimo sol. Entonces ya saben, todo lo que hablo en mi jardín, nunca me van a ver hablando de las características de una sola planta, porque yo hablo de todo lo relacionado de cómo tener un jardín en clima caliente, de plantas de sol. Así que bueno, ya saben mis jardineros. Bueno, hoy tocó poda, jardineros. ¿Por qué debemos podar las plantas? ¿Y cuándo debemos podarlas? La verdad es que yo no sé cuándo, porque yo cada vez que las veo feas, las veo ramudas, las veo que no me quieren florecer como antes con gajos de flores, es la época donde yo digo, ya le hace falta una poda. ¿Por qué debo podar las jardineros? Porque las plantas hay que podarlas, siempre hay que podarlas, todo tipo de plantas hay que podarlas, porque ya necesitan, porque a veces pierden su figura, porque salen muchas ramas, guarda a todos lados, porque hay que cortarle las ramas viejas, hay que cortarle para que vuelvan a salir un nuevo follaje, para que tengan una nueva floración. Las plantas cuando florean, cuando descansan, hay donde aprovechamos y las podamos. Muchas personas les da miedo podar a sus plantas, porque creen que se les va a morir, porque creen que ya las plantas, o porque simplemente tienen miedo de perderle sus ramitas, porque son plantas que tienen años jardineros, y pues les da un temor, cuando yo puedo mis plantas, a mí me dicen de todo, pero jardinero, créanme que es lo mejor para estimular el nuevo crecimiento de las plantas y su nueva floración. Si son frutales o si son florales, es bueno hacerlos por la salud de la planta. Así que vamos hoy de poda. Bueno jardineros, aquí tengo, este es un plumbago, o la planta flor azul, como yo le digo, o aquí se le conoce como Isabela II. Voy a podarla porque la necesita. Esta planta es muy agradecida, pero cuando ella necesita poda se pone así, como si se estuviera muriendo, pero no, no, solamente necesita una buena poda para volver a que se active nuevamente con su nueva floración. Mira la que ella es muy hermosa, miren, es esta a la que yo le hablo. Yo esta aquí la tengo enredada por toda esta planta que tengo aquí. Miren, la quiero enredar por todo, 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 para que todo esto se vea hermoso. Esta es su flor, pero si necesita la que tengo aquí. En la maceta colgante, sí, vamos a podarla porque es necesario. Aquí yo podé mi flor del desierto porque estaba toda ramuda, estaba toda largota, y ya empezaron a salir de nuevo brotes. Miren qué bonita. Otra vez se ve su follaje diferente, es bonito, que eso es lo que necesitan las plantas. Este es una vinca que tengo aquí en este color tan hermoso, también la voy a podar porque ya tiene muchas ramas largas y es necesario cortárselas para que se vuelva frondosa otra vez. Esta plantica, cuando las ramas se ponen muy largotas, también la vamos a podar. Esta es la Damiana Jardineros, que yo siempre le hablo de esta planta, pero nunca le saco una característica de ella, pues lo voy a hacer porque de verdad que se van a llevar una sorpresa sobre esta planta, sobre todo para nosotras las mujeres. Esta planta, tras de que es hermosa ornamental, tiene unos beneficios para ti mujer o para mí enormes. Entonces también la voy a podar, ya lo he hecho en muchas ocasiones porque ella cuando ya necesita podar sus ramas se ponen muy largas, miren, se pone toda maluca, toda como regada y ella es un arbolito muy arbustivo y es muy bonita, entonces también vamos a podar. Así que jardineros, no tengan miedo de hacerlo porque si es necesario para nuestras plantas, por su salud y para que se pongan más hermosas. Así que empecemos. Bueno jardineros, lo más importante es desinfectar nuestra, es desinfectar nuestra tijerita con alcohol, todas las herramientas que vamos a utilizar en el jardín hay que desinfectarlas para que no vayan a tener una bacteria o algo y vayan a enfermar a nuestras plantas. Entonces, sin ningún miedo, vamos a podarla, a quitarle estas ramas, miren, no tengan miedo jardineros, la verdad es que yo no tengo una fecha especial para hacerlo, solo lo hago cuando mis plantas se ponen así todas malucas y digo, este es el momento de hacerle la poda para ellas. Créanme que poco a poco les muestro cómo va a evolucionar esta planta y de verdad que va a ser mucho mejor que lo que está ahora. Este es el momento en que ella me dice, cortame, es como cuando nos crece muchísimo el cabello y a veces necesitamos corte de cabello, bueno, así para que salga un cabello más hermoso, así pasa con nuestras plantitas. No sientan pánico cuando vean sus plantas de hace mucho tiempo que la floración no les aumenta o que les sale la flor muy pequeñita, que ya no es lo mismo, ese es el momento de hacerle los jardineros para que nuestras plantas se vuelvan a activar y vuelvan a salir bien hermosas. Bueno, aquí ya lo hice. Vamos a cortarle otro poquito más. De verdad que esta plantita con el tiempo les voy a mostrar que se va a poner mucho más bonita y con muchas más flores. Ya yo he hecho esto hace mucho tiempo con ellas y se ponen muy muy hermosas. Nuestra planta Damiana, de verdad que esta planta es muy hermosa, ya saben que se reproduce muy rápido, muy fácil, pero necesitamos cortarle muchas ramitas cuando se pongan así todas las gotas como estas, miren, que ya no tiene sino hojas en el, al final es necesario hacer la poda para que se vuelva a activar, para que vuelvan a nacer nuevas ramas y muchas flores y bien frondudas. Entonces, esto es importante hacerlo, todas las que están muy alargadas, porque en serio que sí la necesitan. voy a soltarla para que vean cómo está, miren cómo está, ella no es así, es una rama que es muy frondosa, pero es necesario porque las flores le están saliendo muy poquitas y esta planta es una de las que florece mucho, mucho. Entonces, hay algunas que se están hasta secando, como diciendo cortame porque de verdad que es necesario hacerlo. Entonces, voy a cortar aquí, a veces duele jardinero, de verdad que a veces duele cortarle las ramas a nuestras plantas porque uno las quiere ver siempre así, porque uno se enamora y se encariña de ellas, pero créanme que lo mejor se lo recomiendo, se lo aconsejo que lo haga. Aquí quedó mi arbolito, mi arbusto de la planta damiana, miren, estaba súper frondosa como se la mostré ahora y esta fue la forma en que quedó, de verdad que esta planta ya la he podido como cinco veces de que la tengo y eso vuelve otra vez a empezar a salir muchísimas, muchísimas ramas. Así que ya saben, esto es mi consejo para ustedes jardineros. con mi rosal que también lo voy a podar jardineros porque le hace falta, aquí le están saliendo unos pequeños botones que ya va a empezar a florecer otra vez, pero sí le voy a quitar algunas que no me han florecido, que están muy largas, bueno, esta voy a tratar a ver si la voy a poner a reproducir para ver si se me da. Voy a cortar estas ramitas las gruchas que hay por acá para que nuestra planta vuelva a empezar a salirle sus nuevas flores, mire que color tan hermoso de esta rosa, bien lindo. Vamos a ver por acá, esta plantica me gusta porque sí me da flores, bueno, le voy a cortar mucho porque está empezando a florecer y sería un pecado quitarle sus ramitas. Vamos a dejarla así, poquitas, porque ya va a empezar otra vez a echar nuevas flores para mi espalda. Todas las ramitas secas, malucas, hay que quitárselas a jardineros porque así evitamos que nuestras plantas se vengan a llenar de enfermedades y esto es lo ideal para ellas, entonces mejor se las quitamos. de verdad de verdad que el sol de aquí de mi barranquilla es un sol muy fuerte y hay que tener las plantas así sanitas muy bien jardineros ya va a empezar a echar rosas amarillas y rojas feliz feliz porque vienen nuevas flores bueno bueno jardineros esta planta es una planta camarón miren estas son sus flores como ven aquí es una flor muy hermosa pero esta planta con el tiempo se pone muy fea ella ha hecho unas flores muy bonitas pero con el tiempo ella se pone así toda larga toda maluca y lo ideal ahora es podarla para que se vuelva activar con su nuevo follaje sus nuevas ramas y lo mejor es quitarle todas estas ramitas de verdad que ella es una plantita que vuelve y se activa como si nada hubiera pasado entonces lo ideal es quitarle todas estas ramas así largas que ya no están sino trayéndole enfermedades como vi por ahí que ya tiene hormigas y tiene algunos animalitos esto es lo mejor para nuestras plantas antinerosas ellas entran en un proceso de que por favor hagan algo por mi y este es el momento de que ellas dicen podame porque no doy más entonces este es el momento de hacerlo para todas las plantas y hacerle esa la poda es lo ideal miren ya la dejé aquí miren como quedó así que esto es algo muy muy bueno y sé que se va a poner activa miren que miren como quedó pero es lo mejor hojitas muertas jardineros todo esto lo que trae son enfermedades y de verdad que su estética se ve muy mal vamos a quitarse las flores muertas ya culminaron su tiempo vamos a quitarle todo esto miren ramitas secas lo mejor ramitas jardineros las izoras son un arbusto muy pequeños pero cuando se salen ya de su figura entonces lo ideal es quitarlas todos estos tallos nuevos para que ella solamente se concentre en florecer y no crecer estar pendiente de que sus tallitos no vengan ramilletes de flores entonces esas si no las cortamos solo cortamos flores tallos tallos nuevos esta planta es muy bonita muy pendiente de que no vayas a cortarlas porque ahí vienen flores solamente cortamos todos los tallitos que están saliendo es necesario podar sus plantas porque sus ramas se vuelven viejas o se alargan y su floración ya no es lo mismo por eso debemos podar nuestras plantas esto hace que su follaje sea más bonito sano y se reinicie para echar muchas flores los árboles y los arbustos o plantas del jardín se deben podar para mejorar su desarrollo y aspecto así estimula su crecimiento jardineros cada vez que vean en sus plantas tallos feos hojas muertas o flores muertas es mejor quitarlas tan pronto como las vea puede atraer enfermedades o atraer insectos quita los brotes dañados de las plantas también es importante hacerlo la poda en las plantas o árboles frutales es que ayuda a acelerar un nuevo crecimiento en ellas es un proceso natural de nuestras plantas la poda por lo tanto es útil para conservar sus árboles o arbustos en buena salud mejora la floración y la belleza de su follaje en nuestras plantas bueno jardineros ya saben suscríbanse en mi pequeño jardín mágico y en instagram mi pequeño jardín mágico allá en instagram podemos hablar lo que ustedes deseen saber recomiendo podar sus plantas de verdad que yo siempre lo hago antes sufría pero es lo ideal para que nuestras plantas de jardín y con muchísimas flores como es mi jardín se vuelvan a reiniciar no teman por eso les estaba haciendo un favor les cuento que próximamente voy a cumplir años y no se imaginan lo que voy a hacer de un regalo de mi para mi me voy a comprar decoración y macetas nuevas así que estén muy pendientes porque nos vamos todos de shopping chao que nos vamos a ver que nos vamos